Es alarmante la obesidad en México. Las causas de obesidad pueden ser múltiples, incluyendo factores psicológicos, genéticos, ambientales y de estilo de vida, aunque existen otros que son más riesgosos, como son la falta de ejercicio, una dieta poco saludable, la falta de sueño y el estrés crónico. En México no hay un solo alimento que se considere el que más se engorda. Lamentablemente en el país, de acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición, el 75.2% de los adultos tiene sobrepeso y obesidad. Además, el 35% de los niños y adolescentes entre 5 y 19 años sufren de sobrepeso y obesidad. Soy Cintia López, yo influyo.